Luego de que el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud Federal acordaran realizar el pago por concepto de uniformes, los integrantes de la sección 35 del Sindicato de Salud acordaron levantar su paro de labores en Oaxaca. Un grupo de trabajadores del Servicio Postal Mexicano denunciaron que fueron despedidos de manera arbitraria por instrucciones de sus autoridades federales. El presidente municipal electo de Santa Lucía del Camino Raúl Cruz inauguró las jornadas de servicios médicos, odontológicos y jurídicos gratuitos en esa demarcación.